Todo mi amor, es todo que hago, si tu mirabas mi amor, tu también la amas. Todo mi amor, de verdad de todo, tu ya se compiena, el beso de mi amor, me lo traes a mi amor. El amor que tenemos, nunca se va a morir, tal que siempre está cerca de mi. Ya me son las leyes, escuro de esta noche, yo sé que mi amor, nunca se va a morir. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Y antes son las leyes, escuro de esta noche. Yo sé que mi amor, nunca se va a morir. Y antes son las leyes, escuro de esta noche. Yo sé que mi amor, nunca se va a morir. Yo sé que mi amor, nunca se va a morir.